Hola amigos, en estos días ha habido bastante revuelo en las redes sociales y con justa causa porque es que algunos medios estaban diciendo que las transmisiones radiales cuando se reanudara el fútbol profesional colombiano no se iban a poder realizar y que la única manera de seguir a nuestros equipos en vivo sería entonces a través del canal que todos queremos el que solamente hay que pagar 30 mil pesitos mensuales, que eso no es nada y como es lógico, aquí todo el mundo dijo, es que nos hemos vuelto locos como no va a haber fútbol por radio, si esta era una de las soluciones o es una de las soluciones que van a tener muchísimos, muchísimos colombianos para seguir a los equipos de sus amores y toda esta locura colectiva se generó gracias al dichoso protocolo que ya se habría mandado y ya al parecer es el que está aprobado para la reanudación de nuestro fútbol que dice, cabinas de transmisión, solo personal autorizado que es nuestro patrocinador, Wynn Sports o sea, solamente ellos y aquí donde la gente explotó y dijo pero por favor, ¿y entonces qué va a pasar con las cadenas radiales? ¿no van a poder transmitir? ¿nos quitaron el fútbol por este medio? pero tranquilos amigos, porque todavía no lo han prohibido y yo espero que nunca lo vayan a hacer porque serían bastante descarados ya tenemos con la privatización y con los 30 mil pesitos que tenemos que pagar nada más para que ahora nos vayan a decir que van a prohibir algún día el fútbol por radio y pues como este punto no está explicado en dicho documento se supone que la idea es que estas cadenas radiales transmitan desde sus escenarios de trabajos lo que dice este documento es que la prohibición sería que no pueden estar dentro del estadio, en las cabinas ya que el privilegio es de nuestro querido canal que todos queremos tranquilidad, si tú eres un radio escucha si vas a estar escuchando a tu equipo favorito cuando se reanude el fútbol colombiano porque tampoco quieres pagar los dichosos 30 mil pesitos mensuales no te preocupes lo que harán estas cadenas radiales será tendrán que pagar, ver los partidos y los transmitirán utilizando lo que es prácticamente lo que se llama ahora el teletrabajo ellos estarán en sus cabinas sin necesidad de ir al estadio que esto es prácticamente lo que prohíbe el documento y aunque para mí la solución sería que quitaran el dichoso canal premium que dejaran de robar al pueblo y que ellos siguieran cobrando por la publicidad como lo hacían antes porque es que ellos no cobran cualquier 2 pesos por esas propagandas que ponían y ahora nos dicen que en su canal premium no vamos a ver publicidad pero de todas maneras lo que hacen es robar al pueblo o sea que ustedes que prefieren que sean empresas que quieran publicidad las que paguen o que sean los pobres colombianos los que tengan que pagar por ver a sus equipos favoritos en fin amigos todo esto es un disparate lo que yo sé al final es que todos queremos que se reanude pronto el fútbol profesional colombiano y aunque muchas personas digan que el fútbol no es indispensable y como es lógico primero está la salud hay muchas personas que vivimos de esto y además a quien no le caería mal en toda esta cuarentena en toda esta mala situación por la que estamos pasando ver uno de estos clásicos estos partidos sin embargo con el robo de los 30 mil pesos pues a todos se nos quitan las ganas pero también existe la opción y la posibilidad de la vieja y confiable radio así que bueno amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo y mi humilde opinión si es así les encargo un pedazo de like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!